Desde Cadena 9, Martín, Gustavo Tinetti. Un gusto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, hay que andar un poco abrigado hoy, está fresca la mañana, ¿no? Es cierto, es cierto, sí. Pero se respira, eso es importante. No, no, y después vamos a una temperatura agradable, así que vamos a disfrutar de una jornada muy linda y de pleno sol. Bueno, esperabas la aprobación del Consejo Liberante de esa iniciativa que empezaste en abril, contando lo que estaba pasando, alertando a la población de lo que significaban los robos en cementerios, en obras y demás, de robo de metales. Después, en junio, elevaste la nota, lograste exponer esta preocupación en boca de la comunidad y conjuntamente con ellos, bueno, anoche se aprueba la iniciativa de ordenanza que llevaste al Consejo Deliberante. ¿Esperabas justo en el final de las sesiones ordinarias del Consejo la aprobación? Bueno, la verdad, fue cambiando un poco la situación, Gustavo. En principio, noté como que el tema costaba introducirlo, pero después pasaron varias cosas. Noté que la dirigencia política, en su conjunto, tomaba el toro por las astas, eso por un lado, y segundo, que también había mucho, mucho debate social. La participación del vecino en esto fue fundamental, porque el vecino se expresaba, ¿no? No te imaginas cuánto, eso a mí me pasó en la calle, ¿viste? Y bueno, la política tiene esas terminales de poder identificar lo que la gente dice y piensa, y bueno, obviamente, actuar en consecuencia. Así que no sabía si lo iban a aprobar este año, porque pasó de ser aprobado en comisión el viernes pasado, pero bueno, fue muy rápido, y hoy se trató en el recinto ayer. Pero la verdad que es muy bueno, la verdad que es loable la forma que fue llevado a cabo. Bueno, el presidente del bloque de propuesta republicana, que también es abogado, César García, con vecinos de la localidad de Duñez, fue el que llevó adelante la iniciativa, el nombre, y se recordaba el impulso que desde la Banca Ciudadana se le había dado a esta iniciativa, y que ahora se convierte en ordenanza, que me parece que es la primera ordenanza impulsada por una institución, por un vecino desde Banca Ciudadana, porque otras aprobaciones que se hicieron desde la Banca Ciudadana eran proyectos de resolución o de comunicación. Pero esto es de ordenanza, es ley interna en el distrito, con lo que esto significa. Y me parece que con un agregado, que sea también, conjunto con la policía, en el marco de los controles, la Guardia Urbana Municipal lleve adelante estos controles en los chatarreros, por decirlo de alguna manera, sin ofender absolutamente a nadie, pero una expresión más vulgar y que la gente la identifica rápidamente, que trabajan con la compraventa de estos metales, ¿no? Igual Gustavo no está diciendo el chatarrero, no está diciendo nada mal, porque la ley 13.564 lo denomina de esa forma, chatarrerías, dice. Sí, ya sé, pero la gente piensa que a lo mejor uno quiere desmerecer algún comerciante. Gustavo, si a vos te parece, a mí me gustaría hacer un pequeño cuadro, digamos, de cómo estaba antes y cómo puede pasar a partir de la ordenanza. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Claro. En el año 2006-2007 pasó esta situación de que hubo bastantes robos de metales, porque bueno, en ese momento seguramente el metal estaba valiendo mucho. Entonces, bueno, los legisladores en la provincia de Buenos Aires se dieron cuenta de esta situación y establecieron la ley 13.564. ¿Qué dice la ley 13.564? Bueno, en el artículo 1 dice que todas las personas que compren metales, fundamentalmente que compren metales no ferrosos, ¿no? Tienen que llevar un libro rubricado. ¿Y qué consiste el libro rubricado? El libro rubricado tiene un montón de condiciones. Te las voy a leer. Digamos, cuando una persona viene a venderte, vos tenés que pedirle el nombre, el apellido, documento de identidad, domicilio real, bueno, así, un montón de cosas. Tiene que tener la modalidad de la compra a venta realizada, especificando la descripción de los datos registrales. O sea, tiene que estar bien individualizado la persona y la cosa. Y además, por supuesto, eso tiene que tener toda una trazabilidad. Entonces, es cosa que si vos te enseñó, cuando hay una inspección, vos le encontrás 100 kilos de cobre, y decís, bueno, ¿dónde sacó los 100 kilos de cobre? Y bueno, 50 kilos se los compra Martín Viera, y bueno, la policía o la autoridad de aplicación, que en este caso es la autoridad de aplicación, podrá preguntarle a Martín Viera eventualmente, si hace falta, ¿dónde sacó los 50 kilos? Entonces, tener la trazabilidad y así llegar hasta el momento de, bueno, final de cómo salió el material no ferroso y llega a manos del comprador. ¿Qué pasa? Después, en el mismo artículo, estamos hablando del 2007, dice que los, este, el artículo cuarto de la ley, dice que tenían un plazo de 10 días los chatarreros, en el año 2007, para adecuarse a la ley y si no eran posibles de clausura. Bueno, ¿qué pasa? Dice, en el artículo 5 de la ley, dice, los titulares o responsables de las actividades citadas en el artículo 1, o sea, los chatarreros, deberán remitir al titular de la comisaría, porque en ese momento no había estación, ¿no?, al momento de proceder a la rúbrica del libro previsto en el artículo primero, ese libro que se te contiene, que tiene que tener todas las condiciones, copia certificada de la habilitación concedida por autoridad municipal y competente. Bueno, cumplir esa dicha diligencia, el procedimiento es foliatura y rúbrica del libro, el titular de la dependencia policial, pulsará la totalidad de las actuaciones, bueno, a la jefatura departamental y así al ministerio. Así que, bueno, la ley indicaba que las facultades del poder de policía, que exclusivamente lo tenía la policía, hacía que el policía no solamente rúbrica el libro, sino que le pida la habilitación municipal. Ahora te cuento algo, Gustavo, de las constancias, porque yo lo pedí, de las constancias que surgen en el expediente, no había ninguna chatarrera habilitada en el 9 de julio hasta hace 20 días. O sea, ¿cómo funcionaron las chatarreras siendo que la policía las tenía que controlar durante todos estos años? Cuando fue el policía y le tenía que pedir la... Bueno, primero, obviamente, que no va a haber libro foliado, porque no había libro foliado, porque tenía que estar habilitada, y no había ninguna habilitada. Algo está pasando, algo estaba pasando, ¿no? Bueno, además la ley, en el artículo 9, dice que las funciones de Contralor serán desarrolladas regularmente por la comisaría de la jurisdicción, no debiendo transcurrir entre cada tarea de inspección un plazo mayor a 20 días corridos. Acá alguien no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, destaco, destaco, lo vuelvo a destacar, la actuación de De Paoli. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre materiales no ferrosos, yo creo que me habrán olvidado de ser una de las pocas veces que se hizo una inspección, que se hicieron inspecciones en la chatarrera. Mientras tanto, no se hacían. Bueno, y el resultado, ¿cuál fue el de las inspecciones de De Paoli? Sí, justamente, que no estaban habilitadas, que no había chatarreras habilitadas. Y bueno, estuvieron... A ver, De Paoli lo hizo a través de solicitarle, por supuesto, a la policía, porque en realidad la facultad de la tenía la policía. Creo que la enseñanza que nos deja la aprobación de esta ordenanza es que tenemos que empezar, y yo creo que ya se puso, es no a cuestionar en términos agraviantes, pero sí empezar a mirar qué está haciendo nuestra autoridad policial. Porque en la calle a mí me ha pasado que la gente... Yo aclaro que yo soy pro-policía, porque, digamos, me interesa la seguridad, ¿no? Así que las fuerzas de seguridad las quiero tener de mi lado, por supuesto. Pero tampoco puedo dejar de no decir que acá no hicieron la tarea. La gente en la calle te dicen dos cosas. Básicamente, ¿la policía está prendida o la policía no hace nada? Yo no puedo decir que está prendida, sí puedo decir que no hace nada, porque si en tantos años, desde el 2007 hasta ahora, funcionaron sin habilitación y el contralor lo tenía la policía, está más que claro que no hacen nada. Pero bueno, es una circunstancia que la verdad que vamos a tener que revisar los ciudadanos fundamentalmente y la política. Yo creo que la política ya se está dando cuenta de esto. Se dio cuenta. Por eso, aprobó el proyecto por unanimidad. La ordenanza que propusimos justamente trata de esto, de evitar, de evitar que un solo poder del Estado, como en este caso las fuerzas de seguridad, tengan el control total y que no tengan injerencia al Estado municipal. Entonces, bueno, ¿de qué se trata la ordenanza? ¿Quieres que te cuente Gustavo o preferís hacerme alguna pregunta? No, 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 no. Estás con mucha claridad explicando el tema. Lo único que me viene a la mente es algo que yo estaba empezando a contar en el comienzo, que anoche en el Consejo Deliberante, entre los temas a tratar, se puso de relieve que hay muchos emprendedores, sobre todo en el tema de inmobiliario, que empiezan a llevar adelante desarrolladores y que después, una vez que transgreden la normativa, piden que se les convalide vía decepción. Y esto queda como recurrente. ¿Por qué traigo el paralelismo? Por lo que vos acabas de mencionar, que había como una tolerancia por inacción de lo que estaba pasando cuando no se estaba cumpliendo con esa normativa. Lo tomo por el lado de la inoperancia en todo caso. Pero lo que se observa desde hace un tiempo, y que por lo menos es lo que vamos viendo nosotros y lo estamos diciendo, que en este contexto de cambio de época que se está hablando en la sociedad, empieza la jefa comunal a observar ese punto de cambio de época y está empezando a actuar en consecuencia y le va marcando el camino a los funcionarios. Y en ese sentido estamos viendo desde el área de seguridad el casco con mucha fuerza, el uso del casco, el cinturón de seguridad, la documentación y demás. Y los controles también de alcoholemia. Esto va en este cambio de contexto y conjuntamente con ello esta ordenanza apunta también a ese cambio de contexto. Por eso voy a decir que los ediles empezaron a observar esta situación y lo están acompañando. Es el paralelismo que quería comentar nada más sin desnaturalizar el relato que venís haciendo y con mucha claridad para que lo entendamos. Y ahora viene la otra parte, ahora la aplicación de esto, ¿no? Hay una cuestión es cierto lo que vos decís, Gustavo. Yo creo que, a ver, yo debo agradecer a todos los concejales porque votaron por unanimidad. A García que yo lo he molestado como lo nombraste que lo he nombrado un par de veces para consultarle algunos datos. A Nacho Palacios que siempre me estuvo informando acerca de cuál era el tratamiento del, ¿cómo ves? del proyecto. Y bueno, y a todos porque a todos les mató a todos los jefes de bloque yo les mandé el proyecto y bueno, obviamente lo habrán discutido con el bloque justamente y bueno, como han tomado la propuesta. Pero también al intendente porque también fue importante, si bien yo no lo pude ver de conocimiento, que hay un dictamen previo que le pidieron a la subsecretaría de seguridad en el cual de Paoli, al cual le agradezco también, supongo que nos une la misma preocupación por la problemática de los materiales no forrosos, ve con buenos ojos la sanción de la ordenanza y eso también es una ayuda. Y también como así soy crítico en el momento, también debo resaltar que en este caso me parece también fue importante la labor del intendente por lo menos no interfiriendo o apoyando la medida. Yo creo que apoyado, no tengo ninguna duda. O sea, como cuando soy crítico, cuando algo no me gusta bataleo, bueno, en este caso me parece que es importante resaltar la función de la política y creo que funcionó perfecto, ya te digo, el intendente, funcionó el subsecretario de seguridad y funcionaron los concejales. Me pareció bárbaro. Ahora lo que tenemos que hacer me parece como la población, porque hay una cosa importante, la población no nos tenemos que olvidar que nosotros somos el sujeto más importante de todo esto. entonces tenemos que participar y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a cuestionar sin agredir, pero en buenos términos, pero tenemos que ver el nivel de eficacia de la policía local. Yo particularmente en esta gestión te puedo decir que la voy a cuestionar porque me parece que no está siendo eficaz para nada. En mi caso particular, ah, porque te cuento, viste que después que estuve en tu programa que me estuve enojado porque me robaron, eso no me acuerdo, a ver si lo tengo acá, porque fue noviembre, tengo la denuncia, mirá, una fue, a ver, a ver, a ver, el 5 de noviembre, el 5 de noviembre me robaron, ya me han robado en Fedrero, toda la instalación del departamento, y sabés qué pasó, el 18 de noviembre me volvieron a robar, me volvieron a robar, y bueno, o sea, en este año me robaron tres veces, y la verdad, tuve cero respuesta a la policía, no han logrado esclarecer uno de tres, o sea, el 100% de resultado negativo, bueno, vamos a tener que empezar a cuestionar a nuestras autoridades, preguntarles qué les pasa, o en qué les podemos ayudar, pero algo está pasando, y aparte, yo voy a criticar al comisario, al jefe de estación, comisario, a quien no conozco, nunca lo vi, el señor, nunca tuve una reunión con él, pero tres hechos, y ninguno, ninguna novedad, pero ni se comunicaron, ni se comunicaron, viste, una falta, digamos, nosotros siempre tenemos pensado que la solución de la inseguridad es interactuando, pero tenemos, vemos que tenemos fuerzas cerradas, donde no, no dialogan con el vecino, no porque sea martimiera, si a vos te roban tres veces, lo menos que podrías tener, es un interés, por parte de las autoridades policiales, de acercarse y decirte, qué pasó, a ver, por qué le está pasando, en mi caso en particular, yo creo que los tres robos, están un poco, digamos, esto un poco la gente, lo dice en la calle, yo lo voy a repetir, porque primero tenía dudas, ahora después que me pasara, lo del 5 de noviembre, el 15 aparece de vuelta, me parece que la, un poco las, los robos están medio como puntualizados, digamos, pareciera que fuera una, no te digo una venganza, pero como digamos, como algo parecido, por la tarea esta, de estar en el tema de seguridad, así que creo que tenemos que empezar a cuestionar a las autoridades policiales, pedirle, pedirle que rindan cuenta, o sea, o colaborar con eso, pero bueno, para eso necesitamos diálogo, diálogo que ya te digo, de nuestra parte, siempre estamos, como ves, propensos, pero no, no vemos del otro lado, la verdad, lamentable, pero es así. Bien, y en el marco, como decís, a lo mejor nos podemos ayudar, bueno, insistir en que están faltando, casualmente, la semana esta, o fin de la semana pasada, este medio, charlando de la problemática, de la falta de policías, y con el comisario, y con el comisario, que me hubo hecho, estuvimos hablando precisamente, ese tema, está reflejado en una nota, en el viernes, o en el fin de semana, en cadena9.com, la ausencia de policías, hoy, y esta es una, un clamor, que no solo le alcanza a los de julio, le alcanza a la región, y entonces, a lo mejor, una manera de empezar a ayudar, es, puede ir por este lado, decirle a la cartera de seguridad, de la provincia de Buenos Aires, 9 de julio, entre otras ciudades de la zona, están necesitando agentes de policía, sin, esquivar el bulto, de lo que vos estás diciendo, o la lectura que estás haciendo, decir, bueno, cómo podemos llegar, bueno. Leí la nota, lo conozco, que en dos o tres veces, te han tenido oportunidades, de estar reuniendo, en una reunión así, grupal, cuando estaba Mariano, de intendente, pero vuelta, vuelta a lo mismo, te quiero decir, hay una asociación, que se dedica a la seguridad, nunca nos convocan, digamos, no les inviste, tan como, tan como los tipos, encerrados en su cápsula, pero además, si está bien, que estén encerrados en su cápsula, tiene, yo sé que tiene, la seguridad tiene ciertas normativas a seguir, pero no le está dando resultado, la verdad, vamos a salir próximamente, esta semana no, la otra tal vez, con estadística, y te puedo asegurar que son desastrosas, es ineficiente la policía de 9 de julio, y la verdad que no tenemos que, no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que asumir la realidad, y ver de qué forma lo solucionamos, pero es ineficiente, es muy, muy ineficiente, muy ineficiente, y vuelta a lo mismo, ya te digo, la gente, básicamente, te dice en la calle, está prendida, o no hace nada, yo prefiero pensar, que a lo mejor, falta motivación, no quiero pensar, que esté emprendida, como es, en toda esta situación, que uno por ahí relaciona, entre, la convivencia, entre los malvivientes, y la policía, pero la realidad, es que la policía, no, no da el resultado, que tiene que dar, y eso es muy simple, yo creo que sí, y el mismo policía, lo debe saber, porque a ver, nosotros somos pro policía, ya te vuelvo a decir, cuando me acuerdo, cuando el año pasado, o en este año, la policía hizo, un reclamo salarial, nosotros salimos con una nota, apoyando, digamos, el reclamo salarial, porque nos parece que, la verdad que, era justificado el reclamo, pero ahora, en cuanto a la operatividad, la verdad, se nota la ausencia, Gustavo, para no, para no desviarnos tanto del tema, te cuento, en qué se modifica la ordenanza, qué modificaría la ordenanza, a partir de ahora, con respecto a la ley 13, de ese 564, que antes, yo la contaba un poquito, lo que hacemos, en la ordenanza, en el artículo 1, es la prohibición, de la compra ambulante, de material no ferroso, porque en la ciudad, no es julio, está prohibida, la venta, ambulante, pero no la compra, entonces, bueno, qué pasa, si viene un camioncito, que nosotros conocemos, comprando chatarra, comprando bronce, el reducidor, el tipo que te roba los cables, te roba los cables, los funda en la casa, lo pone en la hornalla, o no sé, lo que sea, tiene un kilo de cobre, pasa la chatita esa, le da el kilo de cobre, se agarra la plata, y a vos te siguen robando, y el sistema sigue andando, entonces, bueno, en el primer, en el primer artículo, vamos con la prohibición, de la compra ambulante, de material no ferroso, después la segunda, es, le ponen la carga, en realidad, una carga que ya, debería estar, a los agentes de tránsito, y a algún, en caso de ver, algún chatarrero, o compra de estas, las compras de, así, ambulantes, que den aviso, a la autoridad policial, para que, bueno, que puedan, controlar este tipo de actividad, y detener a la persona, fíjate vos, que en rara vez, que en rara vez, vos, si vos sos, un tipo muy conocedor, vas a ver en la comisaría, ningún chatarrero detenido, un chatarrero, como era una, una chatita esta detenida, y bueno, y realmente no, no podrían hacer esa actividad, ya con la ley, y sin embargo, tampoco hay control, después, lo que hacemos es, que las personas físicas o jurídicas, que se dediquen a, a la chatarrería, o a la compra de materiales no ferrosos, ese libro rubricado, que ya lo deberían tener, según la ley, desde el año 2006, lo presenten, además de en la comisaría, en la subsecretaría de seguridad, ¿por qué? porque esto le da un control, a la política, le da un control, al municipio, de algo, que es totalmente ajeno, sino que, porque la ley establece, que lo tiene que hacer el control, en cabeza del comisario, y el comisario, el jefe departamental, el jefe departamental, al ministerio, y el municipio, queda ajeno, a todo esto, entonces ahora, con esta circunstancia, lo que hace, la subsecretaría de seguridad, va a estar al tanto, de todas las transacciones, y además, lo que agregamos, en el último ítem, que como la autoridad de aplicación, y la única que puede hacer, las inspecciones, es la policía, que además vaya acompañado, por un personal del GUM, ¿no? ¿para qué? para que esté justamente, el municipio, tenga algún tipo, de injerencia, o por lo menos información, de lo que pasa, bueno, esa es un poco la ordenanza, no sé si, creo que no, creo que se aprobó, sin modificaciones, pero no estoy muy al tanto. No, 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 no se ha modificado, se aprobó, por unanimidad, y conjuntamente con ello, como decíamos en el comienzo, el doctor César García, hizo la presentación, la explicación, y unánimemente, se aprobó, y se leyó en su totalidad, por secretaría, esta ordenanza, que ahora va a empezar a regir, una vez que se promulgue, por parte del Ejecutivo, que serán las próximas, en los próximos días, y, paralelamente a ello, bueno, empieza a regir, esto que acabas de explicarle, a la opinión pública, ¿no? Gustavo, hay una cosita más, que me gustaría resaltar, más allá de este, yo lo considero un avance, ahora, bueno, ahora tenemos que, entre todos los vecinos, también un poco, colaborar con las autoridades, y nosotros ahora, sabemos que hay una chatarrería, o alguien compra metal, el Eno Ferroso, bueno, tenemos la posibilidad, de ir a la subsecretaría, de seguridad, y avisar, de esta circunstancia, ¿no? Además de la policía, a la policía, porque la autoridad de aplicación, es madre, pero, también a la subsecretaría, avisar, de esta circunstancia, para que estos controles, existan, porque, digamos, la normativa, por sí sola, no, no soluciona nada, si nosotros, siguen existiendo, tenemos que, de alguna forma, ejercer control, valor, pero no estamos en contra, del chatarrero, para nada, simplemente que lo haga, de acuerdo a la ley, aparte hay una cosa increíble, Gustavo, con esto que nos metimos, en las chatarreras, es increíble, vos sabés que, la normativa, de la 13.564, establece que, bueno, ya te vuelvo a decir, te decían, cabeza del comisario, pero básicamente, que cuando va a hacer una inspección, tiene que llevar, tiene que solicitar, el libro rubricado, tiene que solicitar, la habilitación, y la constancia de inscripción, en la AFIP, o sea, que esta gente, esta gente, acá, en el caso de los chatarreros, nunca aportaron, un solo peso, al Estado, al Estado, o sea, no pagaron, un solo impuesto, porque no estaban habilitados, así que, no hay posibilidad, no hay posibilidad, y mientras tanto, si vos querés abrir, un kiosco, Gustavo, te puedo asegurar, una familia, que lamentablemente, perdió su trabajo, y con la internización, abre un kiosquito, vos sabés, la cantidad de normativa, que tenés que cumplir, para el mismo kiosquito, y los tipos de esto, ganan fortuna, porque además ganan fortuna, y está bien, que ganan fortuna, no pagaban, ni un monotributo, bueno, y esto, lo tenía que contrar, la policía, algo no anda bien, tenemos que revisar, estas cuestiones, bien, bueno, quedó, quedó clarísimo, y a lo mejor, en el marco, del cambio de época, que se está viviendo, y que se viene, que tenemos que entender, que está, y creo que llega, para quedarse, tenemos que revisar, todo este comportamiento, vos decís, del vendedor ambulante, que anda con el camioncito, tipo del camioncito, de la economía, bueno, hay una disposición, de la provincia de Buenos Aires, de la década del 50, fin del 50, vigente, todavía, que prohíbe, dos cosas, el avión, que pase publicidad, por un impacto sonoro, y además, por un tema imperativo, vos te tenés que enterar, de algo que a lo mejor no querés, o te molestas, que estás durmiendo la siesta, o estás en una sala de terapia, y necesitas, silencio, en un hospital, o en un sanatorio, y lo segundo, el famoso camioncito, que te, que está en las calles, bueno, con publicidad, o lo que sea, eso está prohibido, porque está tolerado, esta norma, que te estoy mencionando, porque, por la política, está tolerado por la política, porque lo primero que hacen, en las campañas políticas, largan el camioncito, o el autito, con el parlante atrás, vote, ta, 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 bueno, eso está prohibido, y por qué está prohibido, por un tema, de salud, y no ruidos molestos, de la misma manera, que hay una ordenanza, de no ruidos molestos, por la pirotecnia, o de la que fuere, esto entra, en el impacto auditivo, y por eso, te da toda esa prohibición, sin embargo, nadie dice, absolutamente nada, y los que lo mencionan, y los que lo mencionan, después se convierten, a veces, en vecinos incómodos, de la comunidad, por recordar esto, y como te puede pasar, vos ahora, convertirte en vecino incómodo, por recordar, lo que, lo, por describir, la situación, por describirla, la verdad. Mirá, Gustavo, yo, 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 tengo claro que, hacer la tarea que he elegido, y que voy a seguir haciendo, tiene sus consecuencias, en principio, pensé que los robos, eran cuestiones, que le pasaban a todo el mundo, pero tres en el año, para mí, esos fueron muy puntuales, viste, medio como que, medio, como organizado, viste, el último termino, es lo que la gente, me dice en la calle, pero bueno, hay una cosa, que yo quiero destacar, que es fundamental, y de agradecerte, a vos, Gustavo, es el papel de ustedes, la prensa, porque a través de ustedes, nosotros, los que estamos en estas cuestiones, o los que están en otras cuestiones, pero que necesitan tener conocimiento público, podemos expresarnos, y la gente en la calle, después lo valora, lo valora un montón, viste, entonces, bueno, la reproducción de esto que estamos haciendo ahora, o la reproducción de todos estos temas, la información es fundamental, y es fundamental, el papel de la prensa, y fundamental, el cambio de época, que vos decís, de los vecinos, porque el vecino, si bien le cuesta, vamos a ser totalmente honestos, le cuesta, le cuesta un poco, comprometerse, porque por ahí, no quiere hacer la denuncia, que lo conoce, al vecino, porque lo encuentran en el mercado, lo encuentran en la roticería, lo encuentran en todos lados, pero igual, en el fondo, en el fondo, el tipo está repudiando, un montón de cosas, y bueno, a mí me lo hace saber, no sabés las cosas, a partir del, de esta, del último robo, que yo aparecí enojado, en distintos medios, no sabés la repercusión de la gente, una repercusión terrible, terrible, te puede ser increíble, iba a los negocios, me decía, ah, usted, el que está enojado, tiene razón, y por lo general, ese es el tema, por el cual, yo nunca me puse a cuestionar, la actividad policial, pero la gente lo resume, en dos palabras, la policía está prendida, la policía no hace nada, bueno, tenemos, si esto pasa, si la gente lo piensa, también lo pienso, yo también lo pienso, porque tres robos, no me he esclarecido ninguno, tenemos que ver las formas, de salirlo, no agresivamente, pero sí a cuestionar, y a modificar el sistema, para que de alguna manera, de resultado, ayudar, que es el, el, el sentido del cambio, hacer notar, y la importancia, para ese cambio, y para bien absolutamente de todos, que es, y lo que los vecinos, piden permanentemente, la transparencia, poniéndolo en términos, de blanco y negro, no, bien, Martín, muchísimas gracias por el gesto, pasadita las, ocho y media, casi cuatro minutos,